QDM Te esperaré por siempre, la noche nos protege Que magia recurrente, entiendo tu lenguaje El idioma de siempre, que no entendía antes Hoy se me hace más claro, hoy me paro a ver La prisa no me puede, con calma recorrer Este paraje único, tu mirada, tu piel Siento ese cosquilleo desde los pies Y recorre mi cuerpo, voy del revés Ten paciencia conmigo, soy un poco lento Hoy me quedo en la casa, salir no quiero Ven a cenar conmigo, preparo algo Y veremos la tele en nuestro cuarto Hace que no te veo como un millón de años Y parece mentira, no has cambiado tanto No te puedo mentir, las he pasado putas Dejar mis adicciones, me trago en la puta Me ha costado la hostia, no te voy a engañar Se me fue la cabeza, se me acabó de pirar Ahora escribo canciones y recordar No fueron los mejores los tiempos de atrás Éramos unos salvajes sin domar No sé si lo recuerdas, siempre queríamos más Hoy en un experimento, esta es mi verdad Soy un pobre tarado y vivo para olvidar No es envidiable mi estado y no me puedo quejar Recupero mi juicio, ¿quién da más? Consigo los resultados y otro día más Contra viento y marea, pede No me tomes en serio, no lo tomes a mal Quedan muchos que arriba por amueblar Una casita en ruina, las voy a reparar Una cabeza enferma, pero de verdad Si siento lo que siento, ya sabrás El dolor que experimento es real Echaré mi imaginación a volar Buscar la melodía y rellenar Son buenos argumentos, no vayas a pensar Es tensa la materia que te pongo a explicar Quiero que con lo bueno o lo malo pasara Y un sinfín de matices que podrás observar Hoy invento canciones llenas de realidad Bienvenido a mi sonido, estoy de rebajas Te lo doy resumido, lo que sube baja No, 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 no Gracias.